Hoy os voy a proponer los 5 mejores ejercicios para hacer a diario anti-envejecimiento porque cumplir años en plena forma es todo un reto. ¿Y cuáles son esos ejercicios? El primero de todos es un conjunto de movimientos, de estiramientos que todos conocemos o casi todos, que es el conocidísimo Saludo al Sol. Son estiramientos para hacer 4 repeticiones todas las mañanas, respirando por la nariz, despacito, tomando control de nuestro cuerpo, sintiendo cómo cada parte del cuerpo reacciona a esos movimientos, pero sin hacernos daño. Todas las mañanas, 4 repeticiones. Segundo ejercicio. Nos ponemos en cuclillas porque así activamos las articulaciones que son las bisagras de nuestro cuerpo. Un minutito diario nada más hace maravillas, pero todos los días, sin fallar uno. ¿Sois capaces? Tercer ejercicio. Cuélgate de una barrita. Las hay en los parques. Puede estar, yo que sé, en casa. A veces se pueden poner en la puerta, en el marco de la puerta, porque venden esa suspensión en tiendas de deporte y son muy baratas. El caso es que te puedas colgar para ayudar a las vértebras de tu cuerpo a reposicionarse. Es un ejercicio que también es muy interesante hacerlo todos los días y aguantar un minutito, como poco. Cuarto ejercicio. Brazos y hombros. Cuida tus brazos y tus hombros con ejercicios de peso, con mancuernas. Tenemos la costumbre de trabajar mucho lo que es el abdomen, las piernas, los glúteos, y olvidarnos a veces de los hombros y de los brazos, que son fundamentales, fundamentales, que nos ayudan muchísimo y que además envejecen muy fácilmente. Hay que trabajarlos. Y para eso yo te voy a dejar aquí un enlace a un vídeo precisamente de ejercicios de brazos. Elige dos. Hazlos todos los días. Vete cambiando. Pero siempre haz dos ejercicios de brazos diarios. Y mi último ejercicio o recomendación. Andar. Tienes que andar todos los días. Bien, puedes hacerlo yendo al trabajo a buen ritmo. Utilizando la bicicleta, si es que la tienes, si tienes esa posibilidad. O bien con una bicicleta estática en casa. O bien una elíptica. El caso es que muevas el tren inferior, que muevas tus piernas como mínimo, si es en casa, en estática, pues unos 10 minutos todos los días. Un paseo larguito, a buen ritmo, también, ya digo, viene fenomenal. Hay que tomárselo muy en serio porque es necesario. Todas estas actuaciones te van a ayudar a tener el cuerpo en forma. Hay que hacerlas a diario. Además, ahí tienes que ser muy rigurosa contigo misma y no sucumbir a la tentación de estar sentada, de mantener la vida sedentaria. Trabajar tu cuerpo mínimamente va a ayudar a que cumplir años sea todo un viaje de placer. Te espero la semana que viene, aquí en este canal, con un nuevo reto. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! Gracias por ver el video.